Voy a invitarles hermanos para que inclinemos la cabeza y hagamos una pequeña oración más Padre Santo Ha llegado este momento a abrir tu palabra, no queremos hacerlo por nuestra Por nuestra suficiencia o por nuestros conocimientos, no, no Señor Queremos que sea tu Espíritu el que nos hable, nos hable Señor Que nos indique la actitud, lo que tú esperas de nosotros como tus hijos Lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Bien hermanos, al pensar en el mensaje esta mañana, pensé mucho durante la semana Le estuve pidiendo a Dios Señor muéstrame que tenemos que hablar Incluso esta madrugada, no me lo pregunta pero yo doy testimonio solo para la gloria de Dios Esta madrugada me desperté y me desperté soñándome con un pasaje Un pasaje y tan pronto me volví a dormir y tan pronto me desperté Pues me fui a la computadora a incluir el pasaje que Dios quería que hablaran esta mañana Estaba impresionado yo mismo y es algo que tiene que ver con todos nosotros hermanos Ustedes se dan cuenta del título del tema, es un título bien especial ¿Cómo se titula el tema? 100% off Y está hablando de la tienda celestial Y pues es algo de mucha actualidad hermanos Claro que si es de mucha actualidad porque ustedes saben que apenas ayer pasó lo que se llama el que El Black Friday Yo no sé cuántos de ustedes fueron a alguna tienda ayer No sé cuánto lo hicieron Yo estaba necesitando un aparatito cuando regresaba de la radio porque estuve en la radio tempranito Dije yo a lo mejor ya está abierta la tienda Y me metí a la tienda a buscar el aparato que necesito Y no, no estaba al precio rebajado Luego me salí de la tienda rapidito Que voy a quedarme yo allí mirando cosas Bueno hermanos ¿Saben que eso de Black Friday Que es de mucha actualidad Y lo que viene el lunes Ese también es otro Ese también es famoso Se llama el Monday Cibernetic Monday El lunes cibernético El lunes también por la internet va a haber mucha cantidad de cosas rebajadas Para los que trabajan con eso El lunes cibernético No sé cuántos de ustedes o fueron al Black Friday O van a estar en el lunes cibernético tomando apuntes para O yo no sabía de eso y ya va a aprovechar y va a anotar No, ni anote hermano Bueno, pero si quieren anotar anote ese es su problema Mire, el año pasado nada más 2013 Hubo 141 millones de consumidores Esos son los datos que se conocen 141 millones de consumidores Y el solo año pasado La gente gastó, compró o se endeudó ¿Con cuánto? 57.4 billones de dólares ¿Saben que son? Billones Estamos hablando de 57.4 seguido por 8 ceros Eso es mucho dinero Demasiado dinero Y las ventas online pues no fueron tantas Pero mire, ya es 1.2 billones Eso es mucho Dentro de poco va a ser mucho más las cosas por online Que ir a las tiendas Porque ya ve que hay mucha gente para ir a las tiendas Ahorita empezaron a adelantar desde las 6 de la tarde Para que la gente no se tranoche tanto Pero el año pasado había gente Desde las 4 de la tarde haciendo fila para entrar a Best Buy Y me enteré porque pues lo leí en las noticias Toda la noche y los noticieros presentaban Gente haciendo fila, durmiendo en la acera Solo para entrar Solo para poder entrar a la tienda Y cuando ahora en la tienda los primeros 100 No sé qué hice cuándo Hasta la Walmart, hermanos Es increíble lo que está pasando Es bien increíble todo lo que está pasando Ahora Eso de Black Friday ¿Dónde se originó esa palabra Viernes Negro? Tiene un nombre así como medio tenebroso ¿No? Black Friday ¿Dónde se originó eso? Eso se originó en Filadelfia Incluso antes de 1961 Ya hablaban de Black Friday Y eso el término se lo inventó la policía Porque dijeron los policías Este ha sido un Viernes Negro ¿Por qué negro? Por la cantidad de trabajo y problemas Que tuvieron, que estaban teniendo en ese día De 20 De ahí viene ese nombre De Black Friday Por la cantidad de problemas Esa es la información que yo tengo No sé si ustedes tengan alguna otra información Pero hermanos Después del Black Friday Algunos sí verdaderamente Van a experimentar un Black No Friday Sino un Black Resto del year Resto del año ¿Por qué? Porque es increíble La gente dice que muchos Estaba escuchando Mientras iba a la radio ayer en la madrugada Me gusta poner una estación de radio Muy buena Tienen temas muy interesantes Y decía que Decía el periodista Que a una persona que entrevistaron Una señora Dice Se metió a las tiendas Y compró la cantidad De cosas que usted no se puede ni maquinar Y pagó con tarjeta de crédito Y le preguntaban ¿Pero por qué hace eso? No, porque hay que aprovechar Hay que aprovechar después Si no me sirve Lo regreso Y decía el periodista O el que dirigía el programa Lo que tienen que averiguar Es que hay muchas cosas Que se compran en Black Friday Que de acuerdo a los reglamentos En letras chiquitas No se pueden devolver ¿Y qué va a hacer esa señora? Con semejantes deudas Que adquirió Cuando no puede regresarlas Hermanos Es interesante Todo lo que está pasando Me puse a averiguar un poquito En cuanto a la deuda Deuda per cápita Del año antepasado 2012 ¿Saben ustedes Qué es eso de deuda per cápita? Bueno Deuda per cápita Es un término latín Que significa por cabeza Si la deuda de este país La deuda externa Este es el país Más endeudado del mundo Es el país que más Le debe al mundo Y China es dueña De los Estados Unidos Entre comillas Bueno La deuda per cápita Quiere decir Que si pusiéramos La deuda de este país Y la repartiéramos Entre todas las personas De este pueblo De esta nación Que de pronto El gobierno dijera Mira A partir de este momento Todas las personas Que quieran vivir En los Estados Unidos Tienen que ayudarnos A pagar la deuda externa Porque nosotros Adquirimos la deuda externa Con eso patrocinamos Las guerras Patrocinamos muchas cosas Pero total Esto es una responsabilidad De toda la nación ¿O no? ¿Saben ustedes Que la deuda externa Es una responsabilidad De todos ¿O no? Si Claro que si Es una responsabilidad De todos Así como Los taxes Se los damos Todos al gobierno ¿O no? Pues también La deuda externa Es parte De todos nosotros Entonces Miren hermanos Si en este momento La deuda externa De esta nación Dijera Víctor Espinosa Te va a tocar tanto Daniel Te va a tocar tanto Hermano Luis Salvador Le va a tocar tanto Y así Cada uno de nosotros Aquí ¿Cuánto nos tocaría A cada uno A cada uno De los que estamos aquí? ¿Cuánto creen Que nos tocaría? Mario Tú comenzando Apenas tu matrimonio Y todo ¿Cuánto crees Que te tocaría De deuda? Que el gobierno Dijera por ley Todo el mundo Va a asumir La deuda Y la va a pagar En 10, 15 años Si quieren Quedarse aquí ¿Lo pueden hacer? Bueno Suena medio loco Que eso no creemos Que lo puedan hacer Pero miren hermanos Estados Unidos Si repartiera La deuda Y acá uno Nos pusiera La cuota Acá uno Nos tocaría pagar 47,147 dólares Entonces Multipliquen Esa cantidad Por el número Habitante De esta nación Para que nos demos Una idea De cuánto Debe este país Es el país Que en la escala De deudores Es el número ¿Qué? Número uno ¿Ustedes se imaginan 47,000 dólares Debiendo uno? ¿Les parece poquito? ¿A qué dice Mano Julio? ¿Lo toma O lo deja? ¿Lo toma O se va? Mire a ver ¿Se queda O se va Para El Salvador? Qué terrible Que llegaran A tomar una ley De esa No hermano Anselmo Sería terrible Miren ustedes otra México ¿Cuántos mexicanos Estamos aquí A ver los mexicanos ¿Dónde están? Miren hermanos Mexicanos México Es el país Número 30 En el mundo Endeudado Ocupa el 30 Lugar 30 Está casi Como la FIFA ¿No? Puesto Número 30 ¿Saben cuánto le tocaría A cada mexicano Pagar? 1,591 dólares Está mejor Vámonos para México Todos hermanos Uno Está mejor O no está mejor Bueno está bien Hermana Mirna ¿Cómo le parece? Almelec ¿Qué tal? ¿Está buena la deuda? Está bien Bueno ¿Quieren saber De otro país Por ahí Que les interese? Oh Salvador Que va a tener Hablemos de Colombia Puesto 44 Colombia Los colombianos Tendríamos que pagar 1,062 dólares Mejor que México Vámonos para Colombia ¿Sí o no? Bueno bueno Vámonos para El Salvador Puesto 85 En el mundo Pero cada salvadoreño Tendría que pagar 2,216 dólares ¿Ya están pensando ¿Cuál es el mejor país Para ir a vivir? ¿Ah? Y bueno uno más Le voy a dar Puesto 115 Honduras ¿Cuántos hondureños Hay aquí? Bueno solo hay Un hondureño Dos, tres hondureños Ahora si son hondureños Vean Hondureños Honduras Ocupa el puesto 115 Tal como la FIFA No tampoco Honduras ¿Cuánto pagaría Cada hondureño Por la deuda externa En su país? 144 dólares ¿Cómo les parece? Bien poquito ¿No? Pero hermanos Ese es más o menos Un cuadro De cómo están Las naciones En el mundo Y solamente Mencionamos La número uno No mencionamos Las otras Que están Entre el puesto primero Y el puesto 30 ¿No? Pero por lo menos Esta es la información De cuánto Tendríamos que pagar Absolutamente todos ¿Qué dice la Biblia En Proverbio 22,7? Proverbio 22,7 Dice El rico Domina al pobre ¿Es cierto eso o no? El rico Domina al pobre Y el que toma Prestado Es esclavo Del que presta Cuando nosotros Pedimos prestado ¿Somos esclavos o no? Somos esclavos Porque nos torturan Nos acosan Sufrimos Financial harassment Que se llama Estamos Pero bien Sacudidos Por la deuda o no Bien decía La escritura El rico Domina a quien Al pobre Y el rico Cada vez será Más rico Cada día Será más rico Pero la Biblia Dice en el libro De Santiago De que hay Ricos Aúllen Por lo que les viene Porque todas las riquezas De los ricos Están podrías Delante de Dios Y van a tener que llorar Terriblemente Por la miseria Que vendrá Sobre todo Los ricos En esta tierra Pero esa Pero esa es la cruda Y cruel realidad Hablemos Por ejemplo Países como Nicaragua Nicaragua Hermanos ¿Cuántos Nicaragüenses Aquí? ¿Hay algún Nicaragüense? Para aprovechar Y hablar De ellos En Nicaragua Es triste Hermanos Yo tuve Una campaña Evangelística Allá en Managua Y me Interé De algunas Cosas Por el Hermano Que me Transportaba En el Carro Una Persona Trabaja Ocho Horas Diarias En un Lugar Especial Que el Gobierno No tiene Y al Fin De la Semana Después De haber Trabajado Ocho Días Seguidos Recibe Como un Dólar Nada Más O dos Dólares Es una Miseria Claro Que el Gobierno Le da Otras Cosas Como Servicio Médico Gratis Educación Gratis Si Es un Gobierno Socialista Eso Está Pasando En Venezuela Ahora Mimo Venezuela Va Rumbo Al Socialismo Fuerte Cada Vez Más Cada Vez Era Peor Y Cada Debe Ser Peor Pero Mire Eso Lo Que Dice La Biblia Pero La Biblia Dice Otra Cosa Tremenda Con Ansiedad Como Dice Con Ansiedad Será Afligido El Que Sale Fiador Del Extraño Pero El Que Ahorrece Las Fianzas Como Vive Vive Confiado Usted No Sabe Esas Las Cosas Momentos Tristes Que Uno Tiene Que Pasar Cuando Alguien Le Dice Mira De La Familia Es Que Tengo Esta Deuda Y Están Buscando Quien Sea Mi Fiador Y Tal Y Viene La Presión Familiar Y Que Mira Que Dónde Está Tu Amor Dónde Está Tu Religión Que No Se Que Y Tal Y Se Mete Uno De Fiador Y Que Pasa Que Le Puede Pasar Alguien Que Se Mete Fiador Si La Persona No Cumple A Quien Le El Que Sale Fiador De Otra Persona Será Afligido Bueno Dice En Proverbio 22 26 No Seas De Los Que Se Comprometen Y Salen Fiadores De 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 Oiga La Biblia Habla De Eso Hermanos Bueno Dios También Está Preocupado Por Sus Hijos Porque El Enemigo Sabe Perfectamente Para Que Para Que La Causa De Dios Prospere Que Se Necesita Hijos Pero El Demonio A Nosotros Me Incluyo A Todos Nosotros Nos Va A Atacar Nos Va Envolver Con Su Cuento Y Va A Hacer Que Estemos Tan Endeudados Que Cuando Llega Una Necesidad En La Causa En La Iglesia Incluso Hasta Nuestra Familia Más Cercana No Tenemos Dinero Porque Estamos Empeñados Completamente Hasta El Nido Del Perro Está Empeñado O No No Se Dejen Comprometer Con Deudas Eviten Las Deudas Como Una Lepra Eviten La Ustedes Están Jóvenes Apenas Empezando A Vivir Tomen Nota Tomen Nota No Sea De Los Que Se Comprometen Dice El Señor En Proverbio 22 26 Y Salen Fiadores De Deudas Dice Proverbio 22 27 Esta De Las Cosas Más Ridículas Que Yo He Leído No La Biblia Sino De Las Cosas Más Ridículas Que Nos Pasan A Nos Los Seres Humanos Dice Proverbio 22 27 Oiga Si No Tienes Con Qué Pagar Porque Nos Endeudamos Digamos Algo Me Vale 50 Dólares Si No Lo Tengo Y Entonces Lo Compro A Crédito ¿Cuánto Termino Pagando? 150 Vamos A Decir 28 Por Cento Extra 30 Por Extra Oiga Si Yo No Tenía 50 Dólares ¿Cómo Va A Pagar 150 Notan Usted La Brutalidad Que Cometemos Algunos De Nosotros Somos Cometemos Brutalidad Por No Decir La Otra Palabra Cometemos Brutalidades Y Ya Dios Lo Dice En Su Palabra Dicen Proverbio 22 27 Si No Tienes Con Qué Pagar Por Qué Han De Quitar Tu Cama Debajo De Ti Porque A la Hora En Que Le Van A Quitar Una Las Cosas Hasta La Cama Se La Llevan Hay Gente Que Se Endeuda Porque Le Dicen Compro Y Todo Lo Que Quiera Un Año No Paga Y Después De Un Año Pague Ay Hermanos Qué Pasa Después De Un Año Usted No Paga Si Usted Hubiera Pagado Entre El Primer Año Se Libra Pero Después De Un Año Cuánto Le Empiezan A Cobrar Una Barbaridad Y Usted Ya Pues Se Acostumbró A La Camita Y Dentro Un Año Viene Y Le Quitan La Cama Y Se Quedó Con Una Deuda Terrible Se Quedó Con La Deuda Y Sin La Cama No Le Parece Espantoso Eso Bueno Pero Eso Lo Dice El Señor Estos Consejos Son Para El Pueblo De Dios Esto No Es Para La Gente Afuera Esto Es Para El Pueblo De Nuestro Dios Y Yo Quiero Compartirles Una Historia Muy Tremenda De La Biblia Es Uno De Sus Pasajes Bíblicos Que Uno Casi Ni Menciona Pero Hoy Vamos A Hablar De Una Mujer Voy A Hablar De Una Viuda Esta Viuda Vivió En Tiempo Del Profeta Eliseo ¿Se acuerdan La Historia? Si se acuerdan La Historia O No Bueno Vamos A Buscar La Historia En Donde Se En El Segundo Libro De Reyes Capítulo Cuatro Versículo Primero ¿Qué Pasó Con La Mujer La Mujer Se Encontró Con El Profeta Elías Y Dice Así La Esposa De Uno De Los Profetas Oiga Cuando Se Habla De Profeta En Que Se Está Pensando ¿Qué Es Un Profeta Alguien Que Pues Que Parece Que Tiene Un Tiene Comunicación Directa Con El Cielo O No Y Que Dios Le Revela Cosas Y El Profeta Es Alguien Que Recibe Revelación Para Dársela Al Pueblo Y Dios No Hará Nada Sin Que Se Lo Revele A Su Siervo Los Profetas Este Era Un Profeta Y Mira Lo Que La Mujer Le Dice Al Profeta Eliseo Le Dijo Tu Siervo Mi Esposo Ha Muerto Tú Sabes Que Tu Siervo Era Temeroso Del Eterno Que Bonito Saber Que Alguien Se Muere Y La Gente Diga Esa Persona Era Temerosa De Dios Era Un Profeta Un Profeta Y Era Como Yo Quiero Que Subrayen Eso Era Un Profeta Y Era Como Temeroso De Dios Era Profeta Y Era Temeroso De Dios Pero Mire Lo Que Dice Hermana Irma Mire Lo Que Dice A Continuación Dice Lo Siguiente Ha Venido Me La Sarté La Otra Cita No Ok Ha Venido El Acredor Para Llevarse A Dos Hijos Míos Por Esclavos A ¿No Les Parece Trágica Esta Historia Un Profeta De Dios Se Murió Y Llegaron Los Acredores A Ver Con Qué Vas A Pagar No Ya Rooms To Go Se Le Había Llevado Los Muebles A La Mujer Las Tiendas Se Le Llevaron Al Televisor Y Todo Lo Que Tenía Y Mis Hermanos No Encontraron Los Acredores Nada Dijeron Bueno De acuerdo A las Leyes De Aquel Entonces En Israel Cuando Una Persona No Tenía Con Que Pagar Se Tenía Y Los Hijos Podían Ser Si Un Padre Debía Mucho Decía Bueno Aquí Están Mis Dos Hijos Llévese A Mis Dos Hijos De Esclavos Hermanos Ustedes Creen Que Esas Historias Están Repitiendo Hoy en Día Se Repite No Vendío O No Ahí Está Se Mueren Los Viejos Y Los Muchachos Creen Que Se Quedaron Con La Casa Se Quedaron Con Todos Se Pregunto Hermanos Yo Yo Me Me Pregunto Yo soy Temeroso De Dios Cuando De una Manera Irresponsable Yo no Sé manejar Mis Finanzas Soy Temeroso De Dios Yo creo Que No Me Falta Temor De Dios Me Falta Temor De Dios Como Una Persona Puede Ser Temerosa De Dios Si Ha Llegado Una Situación Tan Triste En La Que Prácticamente Todo Lo Tiene Empeñado Eso Es Falta De Temor Es Falta Sabiduría O No Y Que Es La Sabiduría Según Proverbios Es El Temor A Jehová Una Persona Que Tiene Temor A Jehová Es Una Persona Sabia Y La Sabiduría Quiere Decir No Saber Mucho Sino Saber Poco Y Saber Lo Hacer Bien Eso Es La Sabiduría O Como Estudiamos En La Lección Hace Una semana Tras Que La Sabiduría Hace Una semana Tras Lo Estudiábamos Que Era La Sabiduría Con Que Tenía Que Ver Con El Temor Con La Misericordia Tenía Que Ver Con Muchas Cosas Hermanos Dijo Ha Venido El Acredor Para Llevarse A Los Dos Hijos Míos Por Esclavos Y Le Dice El Profeta Declárame Que Lo Que Tiene En La Casa A Ver A Ver Llegaron Los Acredores Que Tiene Que Hacer Un Cristiano Cuando Tiene Deudas Bancarrota Que Debe Hacer Un Cristiano El Profeta Eliseo Le Dice A Ver Que Tienes La Casa Y Que Respondió La Mujer Que Respondió Bueno Ella Dijo Mire Mire Tu Sierva Ninguna Cosa Que Tiene Ninguna Cosa Tiene Sino Solo Una Vasija De Aceite No Le Parece Triste La Pregunta Es Oiga Si Uno Se Endeuda Pero Se Ve En Que Se Endeudó Uno Pues Dice Hombre Se Justifica La Deuda O No Se Justifica Pero A veces Adquirimos Diez mil Veinte mil Dólares De Deuda ¿En En Qué Y Uno No Tiene Nada En La Casa Y En Qué Horas A Qué Horas Endeudó Uno Estamos Notando Es Terrible La Situación En La Que Muchos De Nosotros Estamos Cayendo Hermanos Es Muy triste La Situación Cuando Le Pregunta Bueno Y Donde Pero Cómo Así Que Debe Veinte Mil Dólares A ver Que Te Compraste Un Carro Donde Está El Carro Diste La Inicial De La Casa No Ni Casa Tengo Y Entonces De Donde Saqué León No Sé No Sé Me Fui Endeudando Es Cierto O No Es Cierto Que Eso Puede Pasar Si Puede Pasar Y Cuando Llega La Hora Solo Tiene Una Vasija De Aceite Hermanos A Nosotros Nos Falta Temor A Dios Cuando Nos Endeudamos De Una Man Irresponsable A Nos Nos Falta Temor A Dios Cuando Nos Endeudamos Y No Pagamos A Nos Nos Falta Temor A Dios Cuando Nos Dejamos Llevar Por El Black Friday Nos Dejamos Arrastrar Por Las Promesas Y Las Promociones Eso Es Falta Temor A Dios O No Es Falta Temor A Dios Claro Que Es Falta Temor A Dios Y Por Eso Dios Nos Condena Dios Nos Reprende Y Por Eso Dios Envió Al Profeta Eliseo A Esta Mujer A Tiempo Porque Dios No Quiere Que Sus Hijos Estemos Endeudados Dios No Quiere Eso Dios Quiere Y Él Sabe Que El Demonio Nos Ha Entrampado A Muchos Pero Dios Quiere Liberarnos De Eso Por Eso El Profeta Que Le Dice A La mujer Vamos A Ver Hermanos ¿Cuál Es El Plan De Dios Para Que Nos Podamos Salir De Deudas O Para Que No Caigamos En Semejante Trampa Bueno Él Le Dijo Ve Y Pide A Los Bancos Prestado Para Que Pueda Saber Cuanto Vas A Conseguir Le Dijo Eso No Entonces Ve Y Pide A la Iglesia Que Te Ayude En Con Tanto Eso Fue Lo Que Le Dijo Tampoco Vasijas Que Vacías Si Alguien Me Prestó Una Vasija Me Acorda Intereses Por Prestar La Vacía No Claro Que No Porque La Vacía Está Que Vacía Ve Y Pide Vasijas Prestadas De Todos Tus Vecinos Todas Las Que Pueda Conseguir Y Luego Dice Entra Luego Y Momento Subrayar Ahora Hermanos Porque Vamos A Hacer Una Aplicación Espiritual Acá No Vamos A Hacer Teología Vamos A Hacer Una Aplicación Que Espiritual Que Quiere Hacer Una Aplicación Espiritual Cuál La Diferencia Entre Hacer Una Aplicación Espiritual Y Hacer Teología Cuando Hacemos Teología Es Porque Vamos A Interpretar Vamos A Decir Esto Es Así Pero Cuando Decimos Una Aplicación Es Que Vamos A Hacer Un Ejemplo Un Modelo Una Comparación Está Bien Vamos A Utilizar Como Un Ejemplo Y Vamos A Hacer Una Aplicación Que Le Dijo El Profeta Que Era Lo Primero Que Tenía Que Hacer Si Quería Salir De La Situación Calamitosa En La Cual Se Encontraba Que Lo Primero Que Tiene Que Hacer Cierra La Puerta Cierra La Puerta Atrás De Ti Y De Tus Hijos Cierra La Puerta Primero Cierra La Puerta La Casa No Solamente De Ti Sino También De Tus Hijos Si Quiere Ver La Bendición De Dios Cierra La Puerta Y Después Echa Aceite En Todas Las Vasijas Y A Medida Que Se Llen Pon Las Aparte Pon Las Aparte Y Bueno Hermanos Y La Mujer Se Fue Y Vuelve Y Dice La Mujer Por Segunda Vez Cuando Una Expresión Se Dice Por Dos Sí Y De Sus Hijos Ellos Le Alcanzaban Las Vasijas Los Hijos También Trabajaban O No Los Hijos Le Alcanzaban Las Vasijas Que Las Vecinas Le Pasaban Por La Ventana De La Casa Porque Ella Cerró La Puerta Y Le Pasaban Por La Ventana Las Vasijas Los Hijos Se Las Pasaba Y Ella Echaba Aceite Oiga Por Que Cerrar La Puerta Por Porque Los Vecinos No Podían Ver Lo Que Estaba Pasando Porque Tiene Que Ser Algo Tan Privado Que Significa Cerrar La Puerta Entonces Hermanos Que Significa Cerrar La Puerta Atras De Si Y De Los Hijos Y Aquí Hermanos La Aplicación Espiritual Hay Otra Parte En La Biblia Donde Dice Que Hay Que Cerrar La Puerta O No Cual Cual Es Esa Parte Dice Mateo Capítulo 6 Versículo 6 Cuando Tú Ores Entra En Tu Aposento Y Que Tienes Que Hacer Cierra La Puerta Cierra La Puerta Y Que Ora A Tu Padre Yo Creo Hermanos Que No Es American Express Ni Visa Ni Master Card Quien Va Solucionar Mis Problemas Si Yo Tengo Una Deuda Que Es Real Es Muy Real No Va A Ser Endeudándome Más Cierra La Puerta Y Tráncala O sea No Permitas Más No Permitas Más Endeudarte Tienes Que Hacer Un Compromiso Cierra La Puerta No Te Endeudes Más Y Vas A Hacer Lo Que Te Falto Hacer Cierra La Puerta Ora A Tu Padre Que Está En Secreto Y Tu Padre Que Ve En Secreto Te Recompensará En Público Amén Entonces Que Será Cerrar La Puerta Hermanos Volvernos A La Solución Que Dios Siempre Da Y Es Que Los Hijos De Dios Tenemos Que Ir A Dios En Oración Aunque Nos Hayamos Endeudado Por Nuestra Culpa Será Que Puedo Ir A Dios O No Si Si Yo Sido Un Mal Financista Si He Sido Un Mal Administrador Y Yo Reconozco El Día De Hoy Que Yo He Pecado He Fallado Me Ha Faltado Temor De Dios Aún Así Yo Puedo Cerrar La Puerta Y Arrodillarme Y Dicirle Señor Perdóname Señor Perdóname Y Señor Ayúdame A salir De Esta Situación En La Donde Yo Mismo Me Deje Entrampar El Enemigo Me Puso La Trampa Pero Yo Fui El Que La Acepté O Que La Tengo Soy Yo Realmente Claro Que El Diablo También Tiene La Culpa Por Querer Distraernos Pero Más Es La Culpa De Nosotros Y Por Eso Es Que El Señor Dice Y Cuando Tú Ores En Secreto Tienes Que Decir En Oración Como Mateo 6 16 Perdona Nuestras Deudas Ahí No Está Refiriéndose Solamente A Que Uno Cuando Uno Ofendido Una Persona También Se Puede Refrir A Las Otras Deudas O No Si Porque Con Las Deudas Nosotros Estamos Limitando La Causa De Dios O No Cuantos Quisiéramos Ayudar Por Ejemplo Más En Esta Causa En Esta Iglesia Si Quisiéramos O No Gracias A Dios Somos Una Iglesia Muy Bendecida Porque Este Edificio Ya Se Pagó Pero Que Piensen Ustedes De Iglesias Que Apenas Están Pagando La De Mensuales De Mortgage La Iglesia Oclilla Gracias A Dios Está Saliendo De Eso La Iglesia Grand Perry Nos Vamos A De Una Deuda Ahora Vamos A Quedar Pagando 1500 Al Mes Pero Aún Así Eso Es Manecable Pero Díganse Ustedes Hermanos Iglesias Endeudadas Pagando Cinco Mil Y Tantos Dólares Nuestra Iglesia Está Endeudada Nosotros Debemos 25 Mil Dólares Y Sabe Que Pero Que Compramos Que Compramos Hermanos Debemos Dinero Simplemente Porque No Hemos Tenido Para Pagar Las Liability Los Seguros La Seguranza Seguro El Edificio Seguro La Gente Y Otra Cantidad De Cosas No Nos Ha Alcanzado El Dinero Pero Estamos Haciendo Plan Eso Si Nosotros En La Junta De Iglesia Votamos Pagar 500 Dólares Mensuales Para Ir Bajando Una Deuda Cuanto Nos Va Llevar Nos Han Sugerido Hagan Un Préstamo No Vamos Hacer Un Préstamo Porque No Vamos A pagar Más Porque Nos Sabemos Que El Dinero Está Aquí O No El Dinero Lo Tenemos Aquí O No Claro Que Si Dice El Señor Entonces Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Señor Perdona Nuestras Deudas Perdóname Señor Porque Yo Pudiera Ayudar Más En La Iglesia Pero Ahorita No Puedo Ayudar Más Simplemente Porque Me Están Comiendo Vivo Mis Acredores Pero Perdóname Señor Yo Quiero Ayudar Más A tu Causa Pero Para Eso Primero Tengo Que Tengo Que Cerrar La Puerta Hermanos Y La Puerta No Solamente Mía Sino La Puerta De Quien De Mis hijos A Veces Nos Endeudamos Por Los Hijos ¿O No? De Pronto Los Hijos Se Nos Ponen Caprichosos Y Que Cómprame Esto Que Cómprame Lo Otro Y Los Muchachos Tienen Que Entender También Desde Pequeños Que El Asunto De La Finanza Es Un Asunto Que Incumbe A Toda La Familia O No Toda La Familia Le Incumbe Todos Los hijos Deberían Saber Cuánto Gana Papá Cuánto Gana Nube Y Otros En Las Nubes Que No Saben Cuánto Ven Sus Padres En Mi Casa Nosotros Tomamos Una Hace Mucho Tiempo Mis Hijos Saben Lo Que Yo Debo Y Ellos Cuando Llega El Salario Lo Que Saben Que No Pueden Pedir Más Allá No Pueden Por Lo Mismo Hermanos Que Nosotros Nos Falta Sabiduría Uno De Pastor También Le Falta Sabiduría Sabían Eso Hasta Los Pastores Nos Falta Sabiduría A Todos Este Era Un Profeta De Dios Y Este Profeta Se Equivocó Como Muchos De Pronto Nos Hemos Equivocado Entonces El Señor Dice Cierra La Puerta Y Dice Romanos 3 3 8 No Le Deban Nada A Nadie Si Tú Pides Prestado Paga Si No Tienes Como Al Menos Dí Sabe Que Dame Plazo O Págame De A Poquitos Tenemos Que Hacerlo Hermanos O No Tenemos Que Hacerlo A Menos Que La Persona Diga Como El De La Parábola Ok No Te Preocupes No Te Voy A Cobrar Pero Es Distinto O No Pero Es Triste Cuando Uno Sabe Que Tiene Una Deuda Y Uno No Paga Hermanos Es Triste Pero Hay Que Hacer Planes Bueno El Señor Le Dice A La Viuda Que Digo El Señor Porque Porque Era El Profeta Eliseo Y Dios Estaba Hablando A Través Del Profeta Eliseo Dios Le Dice Mire Cuando Llenó Todas Las Vasijas Dijo A Su Hijo Tráeme Otra Vasija Y El Muchacho Dijo Mamá No Hay Más Entonces Que Que Ocurrió Ceso Que El Aceite Una Cosa Es Cierta Dios Va A Proveer Todo El Aceite Para Todas Las Vasijas Dios Va A Proveer Para Que Podamos Salir De Todas Las Deudas Dios Lo Va A Hacer Si Tú Te Has Arrodillado Tú Le Has Pedido Perdón A Dios Y Has Cerrado Las Puertas Tuyas Y De Tus Hijos Donde Tú Te Comprometes Que Junto Con Tus Hijos No Te Vas A Androgar En Que Se Acaba Que El Aceite Porque Dios Resolvió Tu Problema Entonces Ella Se Fue Y Se Lo Contó Al Varón De Dios Quien Le Dijo Ve Momento Subrayar Ahora Vende El Aceite Te Llegó Una Bendición Un Dinero Que No Esperabas Fue Un Regalo De Dios Y Ahora Tienes El Dinero Que Dices Tú Ahora Porque No Aprovechamos Y Nos Compramos Que Es Lo Que Hay Que Hacer Si Recibimos Una Bendición Dice El Señor Paga A Tus Acrededores Paga Paga A Tus Acrededores Y Tú Y Tus Hijos Aprendan A Vivir De Lo Que Quede Wow Eso Está Impresionante O No Tiene Sentido Lo Que Está Diciendo Dios O O Los Cristianos Tenemos Que Pagar Lo Que Debemos Hermanos Tenemos Que Pagar Tenemos Diez Años Pero Paga O No Paguemos Nos demoremos El tiempo Que Sea Y Hablemos Con La Persona Hagamos Un Plan O Con Las Organizaciones O Con La Gente Que Sea Pero Paguemos Paguemos Y Me Llama Poderosamente Atención La Última Parte Vive De Lo Que Quede Entonces ¿Cuál Fue El Primer Secreto? Cierra La Puerta ¿Se acuerdan? Cierra La Puerta Cierra La Puerta Tiene Que Ver Con Oración Y Con Decir No Me Voy a Deudar Más Segundo Que Dice Señor Paga Lo Que Debes Y Vive Con Lo Que Te Queda Esa Esa La Segunda Condición Ahora Que Nos Dice La Palabra Del Señor En Lucas 14 28 Quien De Nosotros Queriendo Edificar Una Casa Una Torre Un Salón Extra Lo Que Sea No Se Emocionemos No Nos Emocionemos No Se Cuántos Ustedes Conocen Una Una Historia Que Se Inventaron Por Ahí De La Lechera Cuando Estábamos En La Escuela Nos Contaban La Historia De La Lechera La Lechera Cuenta La Historia De Que Ella Un Día Se Consiguió Una Vaca Y Con La Vaca Sacó Diez Botellitas De Leche Y Se Fue A Vender Las Al Pueblo Dijo Cuando Yo Venga A Las Diez Botellas De Leche Me Va A Producir Tanta Ganancia Y Bueno Con La Ganancia Me Voy A Comprar Unas Gallinas Y Bueno Compro Unas Veinte Gallinas Y Con Las Veinte Gallinas Cada Una Me Pone Seis Huevos Y Entonces Ya Tengo 120 Huevos Y Ahora Yo Vendo Los Huevos Y Entonces Con La Venta Los Huevos Me Acabar Una Ganancia Y Con Eso Me Compró Un Carrito Para Vender Lo Que Sea Sandwichitos Y Con La Venta De Los Sandwichitos Y Ella Haciendo Cuenta Alegre Con Diez Botellas De Leche Iba Por El Camino Se Tropezó Con Una Piedra Y Se Cayó Y Se Le Rompieron Todas Las Botellas De Leche Cada Vez Que Mis Hijos O Mi Hija O Mis Hijos Me Dicen Mire Que Encontré Un Trabajito Y Acuérdate De La Lechera Eso Se Lo Tengo Marcado En La Cabeza De Ellos Acuérdate De La Lechera No Hagas Planes Con Lo Que Supuestamente Vas A Recibir Porque Tú No Sabes Que Pueden Cambiar De Opinión Y Te Te Sin El Trabajo Y Sin Lechera No Más Primero Que Ten El Trabajo Asegúrate El Trabajo Ahorra Y Luego Si Te Compras La Moto Pero Por Que Te Vas A Comprar La Moto Cuando Apenas Vas Empezar A Trabajar Ese Llama El Cuento La Lechera O No Eso Lo Tienes Lo Que Necesita Para Terminarla Es Sabio Lo Que Dios Dice O No Hermanos Es Sabio Lo Que Dios Dice En Sus Palabras Hermanos Dice En Segundo Libro De Reyes 4 1 Que Esa Mujer Era Esposa De Uno De Los Profetas Que Clamó A ¿Quién? A Eliseo ¿Qué Significa? Eliseo Representa Dios O No 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 Importa La Condición En Que Estemos Hermanos La Buena Noticia Que Les Tengo Hoy Es Que Dios Tiene Una Solución Para Tus Deudas Claro Que Si Dios Nos Va A Sacar Del Hoy En Que Podamos Estar Dios Para Dios No Es Un Problema Pagar Nuestras Deudas Si O No Dios Puede Hacerlo Entonces Que Va A Ser Dios Primera Cosa Hermanos Que Tenemos Después De Cerrar La Puerta Cerrar La Puerta Pagar Lo Que Debemos Y Vivir De Lo Que Nos Queda Vivir De Acuerdo Un Preupuesto Entonces Hermanos Haz Un Plan Inmediatamente Rapidito De Buscar Primeramente A Dios El Reino De Dios Y Su Justicia Que Todas Tu Necesidades El Señor Te La Va Suplir Entonces Mis Deudas No Son Una Excusa Para No Devolver Mis Diemos Y Mis Ofrendas Hermanos No Es Una Escusa Pero Tenemos Que Hacer Un Pacto Con Quien Con Dios Señor Mira Señor Yo Voy a Hacer Este Pacto Contigo Tú Te Comprometiste A Darme El Aceite Para Pagar Mis Deudas Señor Y Yo Me Comprometo A Apoyar Tu Causa Pero Señor Ayúdame A Cerrar La Puerta Que Cuando Yo Vea En La Tienda Estoy Diciendo En Español En Inglés Sale Que Quiere Si Sale Cuando Llegas A La Tienda Y Veas Que Dice 25% Off No Lea Off Sino Uff 25% Uff Como Un Golpe Que Le A Uno Al Estómago Hermanos Cuando Hagamos Ese Pacto Hermanos Procuremos Buscar A Dios En Primer Lugar Que Todo Lo Demá Nos Lo Va Dar Por Añadura Porque Hermanos Santiago 4 3 Dice Esta Esa es La Situación Por La Nosotros Estamos Endeudados Hasta La Coronilla Debemos Hasta El Nido Del Perro Por Qué Porque Dice Santiago 4 3 Pedimos Y No Recibimos Por Que No Recibimos Porque Pedimos Mal Pedimos Mal Yo Le Estoy Pidiendo A Mi Diosito Que Me De Este Carrito Oye Es Que El carro Que Tienes No Te Funciona No Si Pero Es Que Este Carrito Está Más Bonito Tal Cosa Oiga Pedís Y No Recibís Porque Pedís Mal Y Pedís Solamente Para Gastar En Qué En Vuestros Deleites Hay Cosas Que No Son Deleites Pero Hay Cosas Que Que Nos Causan Delicia Deleites Vivir En Deleites Hermanos No Importa La Situación Financiera En Que Estemos Que Dice La Biblia Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Este Es Uno De Versículos Más Mal Entendidos En La Biblia Es De Los Versículos Que Más Se Usa Pero El Que Peor Entendemos Qué Quiere Decir Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Qué Quiere Decir Eso No Mejor Voy A Cambiar La Pregunta ¿Cuándo Yo Puedo Decir Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece ¿Cuándo Yo Puedo Decir Eso ¿Cuándo ¿Cuándo Hay Condiciones Para Filipenses 4 13 ¿Saben Cuáles Son Las Condiciones Vamos A Leerlas En Los Versículos Anteriores ¿Cuándo Una Persona Puede Decir Todo Lo En Cristo Que Me Fortalece ¿Hay Que Leer El Contexto ¿O No Que Es El Contexto ¿Qué Es El Contexto Es Lo Que Se Dice Antes O Lo Que Se Dice Después Pero Mire Lo Que Dice Pablo En Filipenses 4 11 Hermano Filipenses 4 13 No Tiene Sentido Si No Se Leen El 11 El 12 ¿Qué Dice El Versículo 11 No Lo Digo Porque Tenga Necesidad Pues Aprendí Surrayar Surrayemos Surrayemos Aprendí ¿A qué? A Contentarme Con Cualquier Situación ¿Cómo se Llama Esa Palabra? ¿Cómo Resumimos Esa Palabra? Con Ten Ta Miento ¿Cómo Se Llama? Contentamiento ¿Qué Quiere Decir Contentamiento? Contentamiento Quiere Decir Que No Tenga Aspiraciones En La Vida No Yo Creo Que Una Persona Puede Aspirar A Ser Master Degree Tener Un PhD Puede Aspirar O No Tú Puedes Y Yo Podemos Aspirar Tener Una Buena Casa O No Podemos Aspirar Tener Un Buen Carro Claro Que Si Dios Quiere Que Seamos Cabeza Y No Cola Podemos Tener Aspiraciones Pero Hermanos Una Cosa De Las Abuelas Barriga Llena Que Quiere Decir Ese Dicho Barriga Llena Corazón Contento Ya Quédate Contento Que Andas Picando Más Cosas Que Es Contentamiento Ok Ya Estoy Satisfecho Aunque Me Ponga Lo Que Me Me Gusta No Más Temperancia Me Pongo El Cuchillo En La Garganta Entonces Que Es Contentamiento Aprender A Disfrutar Las Bendiciones Del Señor Esto Lo Que Dios Me Da Ok Listo Pero Dios Quiere Darnos Más Cosas Claro Que Dios Quisiera Pero Dios Sabe Cuando Si Cuando No Bueno Entonces Hermanos Para Poder Decir Todo Lo Puedo En Cristo Tengo Que Aprender A Tener Contentamiento Una Persona Que Aprender A Tener Contentamiento Puede Decir Todo Lo Puedo En Cristo Y Que Más Significa Eso Leamos El Versículo 12 Tremendo El Versículo 12 Dice El Versículo 12 Sé Vivir En La Pobreza Y También Sé Vivir En La Abundancia En Todo Estoy Enseñado Para Artura Como Para Hambre Para Tener Abundancia Como Para Padecer Necesidad Está Bonito El Versículo O No He Aprendido A Tener A Vivir En Que Sé Vivir En La Pobreza Y Sé Vivir En La Abundancia Cuando Estoy En La Pobreza No Pierdo Mi Razón Porque Hay Gente Que Está En La Pobreza Y Pierde La Razón Dice Yo ¿Qué Hago? Yo Tengo Que Trabajar En Sábado Porque Si No Trabajo En Sábado No Va A Poder Pagar Entonces Se dan cuenta Una Persona Que Está En La Pobreza No Cerró La Puerta Lo Que Hizo Fue Abrir La Puerta A Otras Posibilidades No Te Falta Trabajo Se Recuerda Hermana Irma Palacios Allá En La Iglesia De Oclif Hubo Hermanos En La Época Más Fuerte La Recesión Aquí Que Pegó Hermanos Que Se Caaron 8 9 Y 10 Meses Sin Trabajo Y Allá Daban Testimonios Todos Los Miércoles En La Iglesia No Le ¿De qué Le sirve A una Persona Un Muchacho Sacar Un Doctorado Si Sabe Que Fue Infiel Al Señor Violando El Sábado Presentando Exámenes En Sábado Estudiando En Sábado ¿De qué Le sirve La Pobreza No Es Una Excusa Para Abrir La Puerta A Nuevas Posibilidades Violando Los Principios De Dios Claro Que No Hermanos Entonces Hay Que Saber Vivir En La Pobreza Saber Vivir En La Pobreza Y Cuando Tengamos Abundancia Con Más Razón Hay que Aprender A Vivir En La Abundancia Bueno Debemos Estar Enseñados Para La Artura Como Para El Hambre Para Tener Abundancia Como Para Necesidad Y Luego Dice Todo Lo Puedo En Cristo Ah Que Es Todo Lo Puedo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Que Quiere Decir Realmente Que Cuando Estoy En La Pobreza Todo Lo Puedo En Cristo Cuando Estoy En La Abundancia Todo Lo Puedo En Cristo Cuando Tengo En La Artura Todo Lo Puedo En Cristo Todo Lo Puedo Cristo Es Cuando Yo Sé Manejar La Vida Mi Vida Sé Vivir En Armonía Con Los Principios De Dios Las Circunstancias No Van A Moldear Mi Espiritualidad Ni Mi Vida No Yo No Permito Que Las Circunstancias Moldeen Mi Espiritualidad Yo Me Mantengo Dentro De Los Límites De Dios Porque Cerré La Puerta Para Que Dios Me Pueda Bendecir Mientras Tú No Cierres La Puerta Dios No Te Puede Bendecir Claro Te Va A Bendecir En Que Sentido Como Bendice A Los Impíos Que Hace Que El Sol Salga Para Todos Y La Lluvia Llega Para Todos Y El aire Es Para Todos Pero Dios Quiere Darte Bendiciones Más Grandes Que Es Claro Que Si Bueno Hermanos Momento De Decir Y Terminar ¿Será Que Dios Puede Llenar Mi Cántaro Vacío o No Si Dios Puede Llenar Nuestros Cántaros Vacíos Y Cuando Me Refiero El Cántaro Vacío Me Estoy Refiriendo A Este También Si O No Será Que Dios Lo Puede Llenar Claro Dios Lo Puede Llenar Dios Puede Llenar Mi Cántaro Vacío Y Cómo Hace Dios Cuáles Son Las Condiciones De Dios Mira Lo Que Dice Isaías 55 1 A Todos Los Sedientos Venid A Las Aguas Y Los Que No Tenéis Dinero Venid Comprar Y Comer Pero Señor Con Que Si No Tengo El Señor Dice No Importa Aunque No Tengas Trabajo Tú Puedes Venir Comprar Y Comer Y Lo Está Hablando Literalmente No Solamente Espiritualmente Porque Dios Puede Proveer Porque Dice Venid Y Comprar Sin Dinero Y Sin Precio Vino Y Leche Hermanos No Me Lo Preguntan Pero Un Testimonio Personal Recién Comenzando El Ministerio En El Primer Año Hermanos De Ministerio Tuvimos Una Situación Difícil Todo El Tiempo De Situaciones Difíciles Pero Yo Me Acuerdo De Hermanos Perfectamente Que Un Día Mi Esposa Me Dice Acaba De Tener La Niña Estamos Hablando De Bueno Mami Vamos A orar Dios Provera Y Yo Me Fui Y Cuando Yo Regreso Hora Más Tarde A mi Casa Ni Teléfono Teníamos Hermanos En Aquellos Entonces Pues Los Celulares No Eran Unos Ladrillos Inmensos No Se Cuántos Se Acuerdan De Ladrillos No Teníamos Teléfono Pero Hermanos Estaba Solamente El Teléfono De La Casa Porque Vivíamos En El Edificio De La Conferencia De La Asociación En Un Apartamentito El Último Piso No Teníamos Celulares En Esas Cosas Solamente Un Telefonito Arriba En El Apartamento Cuando Yo Regreso Unas Horas Más Tarde A La Casa Y Voy Pasando Primero Paso Por La Cocina Y Cuando Veo Una Canasta Veo Mucha Comida Y Todo Eso Y Y Llego Al Cuarto Y Le Mami Te ¿Endeudaste? Dijo No ¿Cómo Le parece Que Recibí Una Llamada Tan pronto Te fuiste Recibí Una Llamada De Una Persona Al Otro Lado De La Ciudad Vivíamos En La Capital De Colombia En Bogotá Al Otro Lado De La Ciudad Una Hermana Me Llamó Y Me Dijo Hermana Nancy Discúlpeme Perdón Primero ¿Cómo Está? ¿Cómo Está La Bebé? Bien ¿Qué Cosa? No Es que Esta Mañana Sentimos La Impresión De Que Habríamos De Llevarle Un Mercado Y Le estoy Pidiendo Permiso No No Se Me Ofenda Si Usted Me Permite Que Le Lleve A su Casa Un Mercado Y Mi Esposa Puso Llor Al Hijo Pues Si Tráigalo Hermanos Dice El Señor Venir Y Comprar ¿Qué? Sin Dinero Dios Puede Proveer O No Claro Que Si Hermanos Dios Puede Proveer Dice Venir Y Comprar Sin Dinero Sin Precio Vino Y Leche Pero Ojo El Señor Enseguida Hace Una Queja Dios Se Queja ¿Por qué Gastáis El Dinero? No En El Pan Y ¿Por qué Vuestro Trabajo En Lo Que No Satisface O Idme Con Atención Y Comed El Bien Y Os Deleitaré Con Algo Sustancioso No Gastemos Las Bendiciones Que Dios Nos Da En Aquello Que No Es El Pan En Aquello Que No Es Para Realmente Bendición Amén Está Claro Lo Que Seguimos La Palabra De Dios Bueno Terminemos Hagamos El Resumen ¿Cuál Seguimos El Resumen Del Tema De Esta Mañana ¿Cuáles Son Las Cuatro Condiciones Para Nosotros Recibir 100% Off 100% Off Ayer Me Metí A Staples Hermanos Cuatro Remas De Papel A Tanto Y Daban Un Descuento Y Un Reward Y Miles De Cosas Y Solo Pagaba Un Centavo Por Cada Rema De Papel Pero El Reward Me Llegaba Tantas Dos Meses Después Dije Yo Está Muy Bueno Pero No Tengo Estaba Muy Bueno O No Pero No Tengo No Las Compré Hermanos Que dice el Señor En su palabra Número Uno Cierra La Puerta Tras De Si Y De Tus Hijos También Que Tus Hijos Aprendan También Segundo Paga Lo Que Debes Y Vive Con Lo Que Te Queda Número Tres Busca Primeramente El Reino De Dios Y Lo Demás Que Cosa Vendrá Por Añadidura Y Número Cuatro Aprende A Vivir Con Contentamiento Porque Cuando Vivo Con Contentamiento Entonces Todo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Cuantos Quisiéramos En Esta Hora La Mañana Decir Señor Perdóname Perdóname Porque Pronto Me Ha Faltado Temor Quizás Me Hendeudado Que Se Yo Perdóname Por Mis Errores Señor Y Ayúdame A Vivir Como Un Mayordomo Sabio En Esta Tierra Cuantos Quisiéramos Decirle Eso Señor Poniéndonos De Pie Cuantos Queremos Decirle Eso Al Señor Amén Vamos A Ponernos De Pie Y Vamos A Cantar El Hino Final Jesús Te Ama ¿Cuál? Ah 2.96 Pero Jesús Te Ama Hermano De todas Maneras 2.96 Vamos A cantar Comprado Con Sangre Por Cristo Cantemos Con Sangre Por Cristo Gozoso Al Cielo Yo Voy Librado Por Gracia Infinita Cual Hijo En Su Casa Estoy Por Él Por Él Comprado Con Sangre Yo Soy Con Él Con Él Con Cristo Al Cielo Yo Voy Soy Soy Libre De Pena Y Culpa Su Gozo Me Hace Sentir Él Llena De Gracia Mi Alma Con Con Es Es Tan Dulce Vivir Por Él Por Él Comprado Con Sangre Yo Soy Con Él Con Él Con Cristo Al Cielo Yo Voy En Cristo Jesús Yo Medito En Todo Momento Y Lugar Por Tantas Mercedes De Cristo Su Nombre Me Gozo En Lo Ar Por Él Por Él Comprado Con Sangre Yo Soy Con Él Con Él Con Cristo Al Cielo Yo Voy Yo Sé Que Me Espera Corona La Cual A Los Fieles Dará Me Entrego Con Fe Al Maestro Sabiendo Que Me Guardará Por Él Por Con Con Todo Con Sangre Yo Soy Con Él Con Él Con Cristo Al Cielo Yo Voy Oremos Señor Te damos Gracias Porque Tú Te Preocupas Por Nosotros En Todas Nuestras Circunstancias En Esta Hora Padre Queremos Suplicarte Que Tú Perdonas Si Nos Ha Faltado Sabiduría Si Nos Ha Faltado Temor En Las Finanzas Ayúdanos A Dios A Ponerte En Primer Lugar Y A Creer Y Confiar Que Todo Vendrá Por Añadudura Ayúdanos A Hacerte Fieles A Ti Señor En Proveer Para Tu Causa En Proveer Para Las Necesidades De Lo De Casa Ayúdanos Señor A Administrar Sabiamente Porque Nos Falta Mucho Aprender De Ti Perdónanos Padre Y Bendice A Todos Nuestros Seres Amados Y Ahora Cuando Salimos De Este Lugar Que Tu Presencia Vaya Con Nosotros Con Esa Preciosa Bendición Que Dice Jehová Te Bendiga Y Te Guarde Que Jehová Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti Y Tenga De Ti Misericordia Que Jehová Alce A Ti Su Rostro Y Pongan Ti Paz Amen Senza